Se dice en un libro que se llama Lucha de Clases, dice que el deber de la inteligencia en el presente segundo de la historia es ser revolucionario. Porque así como el árbol lleno de frutos se hermana con la tierra que le da sustento, también el hombre lleno de ideas debe hermanarse con el pueblo que le da vida y sustento. Y ese fenómeno se conjuga amorosamente en ese gran mexicano que se llama Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México, que viene a expresar a tu discurso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Presidente! 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 Amigas, amigos de Río Bravo, les da mucho gusto estar con ustedes, terminar la gira por la frontera de Coahuila y Tamaulipas, aquí, aquí, con ustedes, en Río Bravo. En estos últimos tres días, visitamos Monclova, Piedras Negras, Piedras Negras, Regolaredo, Reynosa, Matamodo, y Río Bravo. Estamos informando para dar el último jalón y lograr la transformación que necesita nuestro país entre todos desde abajo. Este es un movimiento de todo un pueblo va más allá de un partido, dos, tres partidos en este movimiento están participando de todos los partidos están participando del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, desde luego del partido Encuentro Social, del PP, de Morena. Pero estamos convocando, llamando a la unidad, a todo el pueblo, porque lo amenitan las circunstancias. no es poca cosa lo que se va a conseguir una transformación es un cambio verdadero, cambiar a este régimen corrupto, podrido, de injusticias, de privilegios, por algo del todo nuevo, para que le demos a nuestro país una nueva vida que se logre el renacimiento de México, darle la dignidad a la nación, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, la nueva generación. No es cualquier elección la de el primero de julio, no es el quítate tú porque quiero yo, no es a ver cómo me voy a colar para ser presidente municipal o diputado o senador inclusive presidente de la república, no es por cargos, no es por puestos, el que quiera puestos que se vaya al mercado, eso no sirve, estamos aquí ustedes por convicción porque todos los mexicanos, la mayoría del pueblo de México desea, anhela un cambio de verdad que es insoportable lo que se está viviendo, padeciendo, por eso la gente está apoyando este movimiento. Solo han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país, cuando se ha necesitado nuestro pueblo ha llevado a cabo los cambios que son indispensables, por ejemplo, una transformación fue el movimiento de independencia, porque México era una colonia de España, estábamos estábamos dominados de España, así se mantuvo nuestro país tres siglos hasta que dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos hicieron un movimiento para que México fuese un país libre, independiente, soberano, así nació en México independiente por ese movimiento. la segunda transformación fue la que encabezó Benito Juárez con los liberales a mediados del siglo XIX porque los conservadores en aquel entonces como ahora se oponían a los cambios, no querían las reformas, querían conservar sus riquezas, por eso viene la palabra conservador es el que quiere que se mantenga el status quo que no haya ningún cambio bueno esos conservadores cuando ya estaban perdidos se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe a Maximiliano y a la emperatriz Carlota para dominar México los liberales no se rindieron Juárez nunca perdió la fe en la causa que defendía y con el paso del tiempo y con la lucha de los mexicanos se logró expulsar a los extranjeros y se restauró nuestra república fue la segunda independencia de México y la tercera transformación fue hace relativamente poco hace cien años un poco más la revolución de 1910 que tuvo también a muchos hombres que iniciaron ese movimiento precursores de la revolución acabo de recordar a un héroe anónimo porque se conocen los padres de nuestra patria nuestros héroes pero hay muchos que están olvidados en el ostracismo y participaron en todas esas luchas uno que participó era de Matamoros Catarino Garza llamó a la revolución por cara por filo días 18 años antes que Francisco y Madero y luchó desde el otro lado de la frontera allá se casó con una tejana y el suegro le ayudaba para comprar caballos y armas y encabezó un movimiento en contra de la dictadura porfirista y lo quiso destruir el ejército mexicano en ese entonces imagínense la fuerza de Porfirio Díaz era el encargado militar de toda esta frontera el general Bernardo Reyes blindar toda esta frontera con militares también lo perseguían a Catarino los Rangers de Texas el ejército estadounidense de repente desapareció y ya se supo que se fue a luchar por la libertad de Colombia y allá lo mataron en la toma de un cuartel en el puerto de Bocas del Toro que ahora es Panamá ahí están sus restos en una fosa común del Panteón de Bocas del Toro cuando triunfe nuestro movimiento vamos a traer los restos de Catarino pero por qué cuento estas historias porque el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la historia de México por eso es que estamos viviendo tiempos interesantes hay veces que pasan los años las décadas los siglos no sucede nada todo permanece inmóvil ahora nos tocó a nosotros la dicha enorme de estar en la cresta de una ola de transformación por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque en efecto juntos haremos historia entre todos se va a reconstruir el país se va a regenerar el país se va a lograr el renacimiento de México ¿cómo le vamos a hacer? lo explico porque tampoco es algo muy complejo no es tan difícil lo primero va a ser acabar con la corrupción número uno vamos a desterrar la corrupción del país porque nos han hecho creer estos corruptos que es muy difícil acabar con la corrupción una vez le preguntaron a Peña que si que opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México imagínense en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales morales espirituales para regenerar la vida pública del país el problema no está en los pueblos de México en las familias problemas está arriba el problema son los políticos corruptos y el mal ejemplo que se da desde la presidencia de la república si el presidente es corrupto los gobernadores van a ser corruptos los presidentes municipales también que le puede decir un presidente corrupto a un gobernador corrupto ni modo que le diga oye estás robando mucho que le contestaría el gobernador y tú que hablas si tú robas más si se acaba esa corrupción si el presidente es honesto se va a barrer el gobierno se va a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo como se barren las escaleras tengan ustedes plena seguridad de que no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo y vamos a contar con presupuesto porque el problema no es que falte presupuesto el problema es que se lo roban saben que el presupuesto este año son cinco billones trescientos mil millones somos veintisiete millones de familias si ese dinero que es del pueblo se distribuyera se repartiera partes iguales alcanza para entregar trece mil pesos mensuales por familia nada más que no les llega nada abajo solo migajas dádivas y eso cuando necesitan los votos es cuando reparten compran votos mil pesos dos mil pesos es cuando entregan despensas frijol con gorgojo se va a acabar se va a acabar la corrupción se roban según el banco mundial los políticos corruptos el veinte por ciento del presupuesto un billón al año no hay ninguna banda que robe tanto son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país ni siquiera pierden su respetabilidad ahí sigue creyéndose este galanes y como si fuesen gentes honorables cuando son reverendos ladrones se va a terminar con esa corrupción y por eso va a haber presupuesto no va a haber necesidad de aumentar impuestos de endeudar al país con la honestidad vamos a tener presupuesto y lo mismo vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno ya no van a ver los sueldos de seiscientos cincuenta mil pesos mensuales se rayan vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque va a aumentar van a aumentar los sueldos de los de abajo van a ganar más los maestros las enfermeras los médicos los policías los soldados los que trabajan en el gobierno también va a aumentar el salario de los trabajadores va a aumentar el jornal para los campesinos vamos a tener presupuesto para rescatar al campo del abandono en que se encuentra vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo se le va a pagar bien al ejidatario al pequeño propietario por lo que produce se van a rescatar los ejidos que están en el abandono en Tamaulipas y en todo el país vamos a producir en México lo que consumimos ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos va a ser va a haber soberanía alimentaria autosuficiencia alimentaria es una paradoja es una contradicción México se descubrió y se domesticó el maíz de aquí es originario el maíz y resulta que estamos comprando 14 millones de toneladas de maíz somos los que hemos producido maíz por más tiempo en el mundo es originario el maíz de México y nuestro país ahora es el país que más maíz compra en todo el mundo imagínense lo mismo con la gasolina tenemos petróleo pero compramos las gasolinas es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja porque se está dejando de producir la gasolina solo hay seis refinerías que las han dejado que se conviertan en chatarra están produciendo las seis refinerías al 30% de su capacidad solo producen 200 mil barriles diarios ¿cuánto consumimos de gasolina? 800 mil barriles diarios se compran 600 mil barriles diarios ¿por qué no se construyen nuevas refinerías y se les da valor agregar a la materia prima? porque tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero así como hay los huachicoleros de abajo los que ordeñan los ductos que se roban la gasolina hay también nada más que no se dice nada los huachicoleros de arriba cuando trompe nuestro movimiento no va a haber huachicol ni abajo ni arriba nadie va a tener necesidad de robar nadie va a ordeñar ductos porque van a tener buenos ingresos buenos salarios ese es el compromiso para que todos todos con trabajo y con mucha dignidad saquemos adelante a nuestro querido México vamos a construir dos grandes refinerías para producir las gasolinas en nuestro país vamos también a darle atención especial a los jóvenes ya no van a ser abandonados los jóvenes vamos a ir desde diciembre de este año porque vamos a ganar el día primero de diciembre estoy tomando protesta presidente 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 ¿por qué les digo que vamos a ganar estamos 20 puntos arriba en las encuestas saben cuál es el fenómeno lo nunca visto es que estamos arriba según las encuestas en todos los estados del norte del país porque estamos arriba en la ciudad de México eso no es novedad porque ahí siempre ganamos o en el estado de México o en Chiapas o en Guerrero o en Oaxaca o en Tabasco pero ahora estamos ganando en Baja California estamos ganando en Sonora en Sinaloa estamos ganando en Guanajuato en Jalisco en Coahuila en Nuevo León y en Tamaulipa por eso les digo que se va a atender a los jóvenes todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio becas para que puedan estudiar la preparatoria que no haya deserción porque muchos abandonan la escuela porque no tienen posibilidades económicas no tienen a veces ni para el pasar ni para tomarse un refresco por eso todos los que estudien preparatoria van a tener beca mensual y los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estén cursando en la universidad o en el nivel superior becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales para que todos puedan estudiar y no solo eso se va a contratar a todos los jóvenes así como los han escuchado todos los jóvenes van a tener un empleo van a ser contratados se les va a ocupar como aprendices van a estar capacitándose para el trabajo en talleres en empresas en comercios y se les va a pagar tres mil seiscientos pesos mensuales para que se capaciten en una maquina en una maquina en una maquina están ganando muy poco los trabajadores ochocientos novecientos pesos a la a la semana bueno si sacan la cuenta son tres mil seiscientos pesos al mes lo que pagan en las maquina eso mismo van a recibir los jóvenes pero para que se estén capacitando para el trabajo nada más para que estén como ayudantes en empresas en talleres y se les va a pagar ese sueldo para que se vayan formando pero no a cinco a diez a veinte a dos millones trescientos mil jóvenes en todo el país vamos a ir casa por casa apuntando desde diciembre a todos los jóvenes incorporando a los jóvenes al estudio ya